Ahora, ¿Cómo anda el mundo? Con Patricia Dalmasí, desde La Voz de América en Washington, para el Sol de la Tarde. Cuatro, tres minutos, Patricia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy contenta que Estados Unidos pasó la ronda de los 16, a pesar de que perdió el partido. ¿Pero lo declararon feriado en Estados Unidos? No, lamentablemente no, pero mira, en las imágenes de ESPN, del canal de televisión de deportes aquí en Estados Unidos, se ven los dos, se ven Univision y se ven ESPN. Aquí ven el 15 y el 5. Mostraban los videos de las ciudades de Chicago, de Washington DC, aquí en DuPont Circle y de Kansas. Y eran, pero, miles de personas fácilmente, se paralizó, se paralizó, mucha gente no fue a trabajar, pero realmente no, 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 lamentablemente no se, no se, no se declaró un día feriado aquí en el país. Hay que evitar que se golpeen entre ellos, Patricia. ¿Qué cosa? Que se golpeen entre ellos, como ocurrió en los últimos minutos, ahí que hubo una escena penosa. O que le den mordidas. No, es el caso de Luisito. Suspendido por nueve juegos, por cierto. Estuvo muy bien suspendido. Sí, lo suspendieron por nueve juegos, se está hablando inclusive de que él juega en el Reino Unido, ¿no? Para un equipo importante y que ya no, y que ya a lo mejor le cancelaban el contrato también, así que le ha costado mucho la mordida. Patricia, cambiando de tema, hay una situación respecto a Argentina, pero que involucra también a Estados Unidos a propósito de un fallo de un tribunal de Nueva York. En Argentina se conoce como el tema de los fondos buitres, ya que se le ha ordenado a ese país pagar a una serie de empresas que en principio rechazaron el canje de unos bonos que datan del 2005, del 2010. Entonces, lo cierto es que hoy el ministro de Economía de Argentina ha dicho que va a enviar al Banco de Nueva York 539 millones de dólares para cumplir con el pago de la reestructuración de la deuda. Porque, bueno, Argentina está en el riesgo de quedar al borde del embargo, pero mucha gente dice por qué Estados Unidos tiene como que involucrarse, o no Estados Unidos, una institución de Estados Unidos tiene como que involucrarse en estos asuntos porque hay una sentencia de por medio. ¿Se ha comentado este tema? ¿Ha llamado la atención? Sí, se está comentando mucho porque la noticia, pues prácticamente, como tú mencionas, pues cambió hoy, y es que Argentina, que había dicho que no hasta el momento, pues ahora se comprometió por medio de este anuncio que tú mencionaste del canciller. Yo la cifra que tengo es mil millones de dólares para pagar la deuda que vence este próximo lunes, el día 30, para la reestructuración de la deuda. Pero, paralelamente, pues estaba pasando aquí en las Cortes de Estados Unidos, otro caso que era el de los fondos buitres y que Argentina se negaba a pagarles. Dice la jueza en su dictamen que no procedía el caso en favor de Argentina, si Argentina no pagaba por otro lado, otra cosa que no tiene nada que ver con los fondos buitres. Sino el vencimiento de la deuda reestructurada. Argentina, por eso, bajo presión, hace ese anuncio a última hora, en el día de hoy, de que va a pagar estos mil millones de dólares. Es algo que puede ayudar a Argentina, porque realmente la economía y a nivel internacional su credibilidad y el riesgo que ven muchos de los inversionistas y personas que ven esto como un mercado emergente, pues se pone en riesgo. Patricia, los sunitas avanzan en Irak. Incluso se habla de que están en los extramuros de Badak. Esto puede ser catastrófico. Incluso el gobierno del primer ministro Maliki dice que podría terminar cayendo, disolviéndose el país. En estos momentos, ¿qué se dice, qué se piensa en Washington del drama del pueblo iraquí y del peligro que corre ese intento de democracia? Bueno, lo que se está hablando es que se está concentrando mucho, todo está siendo, por el momento, manejado públicamente por el mismo John Kerry, por el canciller. Y lo que ha dicho es que hay que tener mucho cuidado y bajándole un poco la retórica, lo alto que suena en este momento todo este problema y todas estas críticas a Nuri Al-Maliki, porque en definitiva, en estos momentos lo que hay es que cerrar filas detrás de Nuri Al-Maliki y ya después se verá cómo se arregla la situación. Lo que sí le están poniendo mucha presión aquí en Estados Unidos y es que hay un descontento con Nuri Al-Maliki porque no es inclusivo. No está en estos momentos incluyendo a todas estas sectas dentro de Irak y es por esto que se ha llegado ya a este nivel tan extremo que prácticamente es una guerra civil. Se percibe desde Estados Unidos la existencia de algún sisma, de algún conflicto importante en las fuerzas del chavismo en Venezuela, representada en este momento por Nicolás Maduro a propósito de las expresiones de cuestionamiento que han surgido desde el propio seno del chavismo, como configura como el ex ministro de Educación y Energía, Héctor Navarro, y otras figuras importantes del chavismo que han planteado posiciones disidentes del manejo político del presidente Maduro. ¿Qué se observa desde Estados Unidos? Bueno, aquí lo que se le está dando seguimiento es eso que mencionaste, pues ya son dos ministros, que ahora son ex ministros, ¿verdad?, que ya no se ponen la camisa roja, que ya no están siguiendo hasta cierto punto las directrices de Nicolás Maduro, se está hablando, pues en definitiva, de los maduristas y de los chavistas. Estas dos personas, en especial el de planificación y financiamiento, el ex ministro Giordani, él era muy chavista, uno de los grandes asesores allegados al entonces presidente Hugo Chávez. Puede ser que haya habido algún tipo de análisis por parte de los asesores nuevos, de esta nueva camada del socialismo del siglo XXI en Venezuela, y no les convenía tener a estos chavistas que ven la vida diferente, que ven la política diferente y que en definitiva hay mucha conmoción en Venezuela en estos momentos desde el punto de vista económico, un fracaso total dicho por el mismo propio ex ministro de financiamiento y planificación que estuvo ahí por 13, 14 años. Patricia, hay un instituto, no sé si se pronuncia así, pero se escribe Cato, C-A-T-O Instituto, que ha presentado un informe hecho por expertos, por sus expertos, que sugiere que en 2015 el Pentágono gastará alrededor de 606 mil millones de dólares, de los cuales 79 mil serán asignados a operaciones en el extranjero, principalmente a la guerra en Afganistán. A partir de ahí ellos concluyen en que la mayoría de los problemas de seguridad mundial tienen su origen en la presencia militar de Estados Unidos. Eso dice Cato Institute. Los problemas de seguridad mundial los crea la presencia militar de Estados Unidos. Esto lo dice esta institución, que no sé si la conoces, y que tanta credibilidad tiene o no. Bueno, el Cato Institute es aquí en Washington un centro de pensamiento bastante importante, relevante, y de conservador, bastante conservador, de derecha, y el hecho de que justamente ellos hagan esa aseveración, pues hasta cierto punto le da bastante credibilidad, en el sentido de que es una organización, no se puede decir que es republicana, porque no se puede en ese contexto decir, se dice que es conservadora, se dice que, pero tiene varios tipos de pensamiento dentro del centro de pensamiento, el queiro o Cato también se dice, el hecho de que ellos lo digan y de que va a haber una disminución y de que ha sido un error o que haya sido una causa de estos movimientos en contra de los Estados Unidos, la presencia de militares en el exterior, yo creo que es bastante relevante. Muchísimas gracias Patricia. Patricia Dalmarcy desde Washington. Hay que invitar a Patricia.